Y esta pasión, que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, pelearon, como decirte, de una vez cuanto te quiero. Por eso canto a mi babón, y este homenaje es para vos, y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero. ¿Cuánto te quiero, pelearon, cuánto te quiero? Campeón de siglos, me lo dice el mundo entero. ¿Cuánto te quiero, pelearon, cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. Oro y carbón, me corren por las penas, y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, más ya querido, mirasol. Luzos, garonero y aurinegros de mi alma, te llevo en mi corazón. Dulce locura, mi pasión, solo tu oro, y el carbón me trae la calma. ¿Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. ¿Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. Que más feliz si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros no lloren ¡Viva siempre Peñarol! Muchísimo para hablar, eh Muchísimo para hablar La última vez que nos vimos Peñarol no había jugado en básquetbol Y no había ganado hazañosamente en la hora No había ganado a lo Peñarol No se había jugado el clásico todavía Y además Hoy tenemos para hablar del partido Que se va a jugar a partir de las 21 a 30 horas Frente a Santiago Wanders ¿Sí? Para definir este torneo de verano Que va a tener un montón de jugadores Seguramente suplentes Pensando más que nada en las cargas Primero en administrar las cargas De la pretemporada Y también En lo que va a ser el clásico Del próximo miércoles Así que ya comenzamos a Saludar A todos los amigos La gente sorprendida Porque empezamos a las 8.03 Entienden que estamos en hora La gente pasa que hoy no está Jordi Ese es el tema Por eso empezamos en hora Wilson, querido ¿Cómo andás? Buenos días ¿Qué tal Marcos? Buenos días Para todos Muy bien por suerte La verdad que un grave fin de semana Faltó Ganar el clásico de fútbol Es verdad Todos los queríamos ganar Bueno Porque es un clásico Pero Vivimos la La fiesta En el En la cancha de Unión Atlética En tu cancha Marcos Ahí donde me dijo que Bertolini Me dijo Bertolini Que te sacó campeón Fabián Bertolini Que bueno Me lo estuvo comentando Siempre se saca cartel Como crea la figura Del equipo Yo creo que era la figura De la cantina Pero bueno Veremos si algún día Se ilucida ese misterio Pero lo más importante El triunfazo Del club atlético Peñaroli Bueno Lo viví diferente Marcos Estar ahí Este Con Con La La gente Rival cerca No podía estar hinchada De De Peñaroli Cómo se ganó el partido Ver Yo veía que Que vos comentabas La laringa de Pablo López Mejor dicho Lo que le dijo Ali Marcai ganamos Dicho y hecho Este El ayudante De Peñarol Este Que es fanático Que uno lo conoce Hasta de los viajes De Peñarol Dí una arenga Más a la uruguaya O sea Más a la A la heroica Que estuvo buenísimo Cuando salió en la tele Pero estuvo espectacular Y bueno Tito Borsellino Toda la gente Este De Peñarol Que Que la verdad Que hicieron un Un partidazo Este Y uno Viverlo ahí Haber ido con el plantel Y todo Fue Fue Como siempre Le preguntó Le preguntó La bomba a la cara Exactamente Federico Laino Que quería Suspendir Este partido Para que Peñarol No pasara Por este momento Hermoso Que terminó pasando Este Pero de todas maneras Se terminó jugando El partido También El clásico de la moneda Señoras y señores Ganamos el clásico de la moneda Que increíble Todos los clásicos ganamos O sea No nos falta Forma con la que ganar Quiero decir que también Antes de terminar De hablar del partido de básquetbol Que se vieron unas imágenes Excepcionales De Wilson Méndez Este Que estuvo ahí Pegadito a la delegación Se pudo Intrometer ahí Atrás de Pablo De López Donde está en la noticia Y después En medio de los festejos Pero ya vamos a saludar A nuestro querido amigo Floreado Hoy no Floreado Estampado Que está del otro lado Nuestro querido amigo Fede Laino ¿Cómo andás Fede? Buenos días ¿Cómo andás Marquitos Wilson? Hoy nos saluda Jordi Porque gracias a él Estamos en hora Y empezando bien Para mí lo más importante Obviamente no es el basto ¿No? Para mí lo más importante Es que se fue el 10 Se fue Oficialmente Facundo Torres Se fue el 10 Pero Jugó el 10 ¿Verdad? En el clásico Y bueno Jugó el 10 Y lo ganamos Lo ganamos Ya no nos queda O sea De atrás De adelante En la hora En la hora Por goleada En el exterior En el interior En el espacio En la vía láctea Bueno De tarde De noche De mañana En el verano En el invierno En la nieve Jugando los 90 minutos Jugando 45 minutos Sin golero Sin golero Con 8 Y ahora por sorteo O sea Ya no nos queda Hasta con la fiebre Con la fiebre De la fiebre Bueno Y hay más Y más Y más Ya no Se nos iría Toda la hora Pero bueno Un clásico En realidad En el cual No se pueden sacar Muchas conclusiones Y respecto Al básquetbol Yo tenía una información Certera De que se iba a suspender Por suerte Mi informante Como siempre Me dio buenas noticias Se nos termina jugando Por supuesto Y Este No tengo idea Porque no lo vi Es más Le pregunté a Marco Cómo había salido Obviamente Que no lo iba a ver El partido Porque no me interesa Pero Hay cosas que más allá Del deporte Están en la genética De las instituciones Y es la manera De ganar En forma de Pica a los clásicos Sea en el deporte Que sea Y Pia no le mostró Una vez más Que lo ganó Por supuesto Que después vi Solamente un triple Ahí Una marca No entendí mucho Lo que era Supuse que era La última jugada Porque lo que me detuve Fue ver a un Wilson Mendes Desaforado Que pasó a ser meme Y después sticker Este Disfrutando Y gozando Vamos a hablar De altas y de bajas Vino el zaguero Ni fun y fa Estás hablando De De menos De menos Llega mañana No digo ni fun y fa Por el zaguero Digo porque me parece Que se armó Todo un preámbulo Como que Como que podía llegar A venir Este Maldini Del 95 Pero vino Vino un jugador Más Ojalá que Ojalá que sea Pelé Lo que sí le valoro Y lo que hizo Para llegar a la institución Claro Yo te quiero decir algo Más allá de lo que haya dicho Rublio Este Que Este Yo no lo escuché Pero sí Pero no hablo de Rublio igual Sí lo leí a todos ustedes A todos ustedes No Cuando hablo de todos ustedes A la gente del chat Y todo Que en algún lugar dijo Que iba a ser una sorpresa Yo no esperaba tampoco A Maldini Ni loco O sea Ni Ni a Piqué Ni a nadie En la nota En la nota Dice yo Marcos Dijo una sorpresa Pero no lo dijo Este No dijo Es un fenómeno Mucho menos La expectativa se creó Porque es normal Creo que la creamos los hinchas Esperando que Que llegue al zaguero Sobre todo Porque Por cómo se nos fue Gary Ayer Vi un pedacito De una nota En punto penal Después tuve que sacar Porque cuando Con todo respeto Cuando solo se ponen Del lado Del jugador Que yo lo entiendo Que bueno Llegó la oportunidad Etcétera De mi parte Cero rencor a Gary Pero tampoco Cero justificación De esa La típica Como le decían Che Bueno Y si no Que ponga una cláusula Más alta Y vos Que sos profesional Etcétera Si si profesional Somos Todos Y para mí Cero rencor a Gary Pero acá El que Quedó patas para arriba Es Peñarol Y con respeto A Gary Que dijo Que ya no se había ido En su momento Porque dejaba Peñarol En medio De la zona americana Gary Con todo respeto Este No estuviste En el partido Con Cerro Largo En el que se jugó En Cerro Largo Ganó un acero Peñarol con gol Dice Pellini El día que debutó Agustín De Silveira Si me tuviste En el plantel Porque no había firmado La renovación O sea Pasaron cosas Que no fueron Del todo profesionales Que tampoco es para matarte Pero acá La víctima No es Cajelmacho Porque lo hayan Agredido un poco En redes Tampoco es Peñarol Una víctima Son cosas de fútbol Se entiende Pero vamos a No hay El súper bueno Contra el club malo Peñarol hizo nada malo Tampoco Siempre cumplió con todo Con Gary Cajelmacher Se fue Salió campeón Muchas gracias Este Pero Las cosas en En su lugar El tema ya Ya pasó En el caso De Hernán Menose Este Me parece Un Un buen jugador No Con otras características Totalmente diferentes A la de Gary Los que Me gusta más el fútbol Tradicional de De Peñarol Tiene Si esa marca Eh Hernán Hernán Menose La misma edad Que Gary Cajelmacher Un año más creo Eh Y bueno Llegará A ganarse el puesto Yo creo que es un buen jugador No es El jugador que haga la diferencia Que os diga Va a venir Va a ser titular Eh Indiscutido Yo lo digo Es parecido A Para mí es parecido A Damián Macaluzo En su estilo De De juego Y Y bueno Ahora está también Eh La situación de otros jugadores Que pueden llegar a Peñarol Eh Nicolás Echapacase Se va a definir Esta semana O sea Se va a definir Para que llegue Para mí va a jugar En En Peñarol Entre otras Posibilidades Como la de Giovanni Cerfino Y Fede Tiene otra Tiene otra Tiene otra Novedad Para Para comentar Sí Me casa No Eh En verdad No En realidad no está en novedad Porque es algo que se viene hablando Hace mucho tiempo Pero es Que ayer ya salió Varios periodistas Lo dijeron Que es la Posibilidad Certera Y casi concreta De la Llegada De Facundo Bonifaz A cubrir En el país de Peñarol Salió Que va a jugar Peñarol En lateral izquierdo Sí Claro Por supuesto Va a jugar Peñarol Yo digo que Eh No es una novedad Porque se viene hablando Desde el principio Por más que a Marcos Le cueste reconocerlo No 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 Iba a ser eso Iba a ser eso Iba a ser eso No 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 Estás diciendo Ya te adelantaste Ya te adelantaste El pedo Porque te iba a dar para adelante Eh Iba a decir Justamente No me gusta que me des para adelante Marcos No me gusta Iba a decir justamente Que así como Como pifiaste horriblemente Dejaste fuera Eh De ver el clásico De básquetbol Porque la gente confió en vos La gente A muchas familias Armó planes No Se fue de la casa O sea Salió a comer Eh Así como Pasó eso Quiero decir también Que en este mismo Programa Estábamos en el estudio Recién había comenzado El periodo de pases Había terminado El campeonato uruguayo Y el señor Federico Laino Que mirá Se sirve un mate Para gozar la victoria Dijo En este mismo programa Señoras y señores Peñarol va atrás Facundo Bonifazi Entre medio salieron Un montón de periodistas A negarlo Salió hasta el mismo Presidente de Peñarol A decir Pa no La verdad que Por Facundo Bonifazi Nunca nada O sea Fueron escondiendo La noticia Para que hoy 24 de enero Se comienza a confirmar Nuevamente Que Facundo Bonifazi Va a llegar a Peñarol Y esto nunca me gustó Pero acá Se dijo Señoras y señores Acá Lo estamos diciendo Marco De mi parte De mi parte Yo por ejemplo Nunca lo tuve A Bonifazi Se la doy a Se la doy a Fede Vamos a decir Vamos a decir La realidad Peñarol buscó otros Y Bonifazi era una opción Mirá Esto yo te lo Perdón Wilson Te lo voy a decir Porque lo hablé Desde el principio Con el representante Siempre se habló Con el representante Y con el jugador De forma Cristalina Y verdadera Peñarol fue por otros Primero El plan A era Por ejemplo Maxi Olivera Se buscó a Lucas Hernández Se dijo En caso que se fueran cayendo Esas alternativas Bonifazi Era quien iba a llegar Parece ser Lo que está sucediendo ahora La no llegada De Maxi Olivera De Lucas Hernández Deriva en que Facundo Bonifazi Pueda llegar a Peñarol Exacto Pero si hubo conversaciones Desde el arranque No es que se cayeron Y después hablar En cuanto a lo de Menose Yo lo que Quiero aclarar Yo esperaba No Maldini Pero esperaba capaz Que un zaguero Que viniera a ser titular Para mí Menose Viene a ganarse el puesto Esa es la diferencia Y la verdad que Después del clásico Fede Lo de Elizalde Partidum Partidum de Elizalde Partidum O sea Un tipo Que tiene 21 22 años ¿Cuánto tiene? Porque También a veces Nos olvidamos Del jugador Porque así como decimos A veces Como algunos leí Decir que trajeron A Menose Que ya está viejo Bueno Elizalde es un tipo Muy joven Que se está afianzando En la saga Que es verdad Había empezado flojo El otro día Juega un gran partido Con gran personalidad Y bueno Hace que el zaguero Que venga Tenga que pelear Que es lo mejor Que le puede pasar Al club Que tenga varios zagueros A nivel Similar Para que tengan Competencia entre ellos Le pregunto Y conductor Ahora me estoy enterando Que para que no se escuche Con eco Tengo que hacer Una movidita Este No El partido de básquetbol A ver Vamos a hablar un poquito Del partido de básquetbol Que cronológicamente hablando Fue lo primero ¿Sí? Peñarón empezó Fue un partido parejísimo Entre los dos ¿Sí? Que empezó dominando Peñarón Principalmente Con la marca De Aguilera Sobre Morrison Este Que era En la previa Un jugador Importantísimo Los extranjeros De ellos Fueron los que terminaron Lastimando muchísimo A Peñarón Ahí fue que se creó Una diferencia Bastante grande En el caso de Rosario No anduvo Absolutamente nada Creo que tiró Diez triples Y no embocó ninguno Uno Cero Lee Robert Tampoco había tenido Su mejor partido Si el ingreso De esa nota Fue positivo Que ayudó A meter algún parcial Fueron Importantes Y esto lo noté Durante todo el partido Los minutos de tiempo Que fue pidiendo Pablo López Durante todo el partido Cuando se alejaba Nacional Peñarón pedía Un minuto de tiempo Pablo López Acomodaba la ficha Tácticamente Más allá de las arengas Pero tácticamente Proponía un montón De cosas Y hacía que Peñarón Se pusiera nuevamente En partido Continuamente Fue eso En un momento Metieron un parcial Grande Y lo descontó Peñarón Con un 12 a 2 Gracias a un minuto De tiempo Y bueno El cierre del partido Ni que hablar Ahora está dando vueltas El video este Que aclara Que Pablo López Le ve absolutamente todo A que le dice Lee Roberts Si vos marcás Si vos defendés Al hombre de la pelota Lo ganamos El partido Y eso fue lo que sucedió Después del triplazo De Flowers Si ustedes se fijan La ve toda Lee Roberts Que la va a tomar Moglia Va a tirar ya Provoca que tire incómodo El primer tiro Que va hacia el aro Y después el segundo Lo termina taponeando De forma maravillosa Lee Roberts También Tomó la responsabilidad De esa marca Que es casi como La de patear un penal En la hora Y dejó la vida ¿No? Porque si ustedes se fijan Deja la vida En cada pelota Que va a tirar Moglia Y bueno La verdad fue Un festejo Vos lo viste Desde adentro Wilson Fue un festejo Excepcional ¿No? Delirante Delirante Saludo también Para todos los que me putearon Desde el minuto uno Mirá Los más puteados Mirá Dos jugadores Tito Borsellino Y Zanota Que coincido con Marco Un gran partido De Zanota También Tito Borsellino Capitán de Peñarol Los jugadores más conocidos Del básquetbol uruguay Obviamente que lo iban a insultar Evaristo González Por ser De los dirigentes más conocidos También le insultaron Y un servidor Que no tenía nada que ver Pero bueno Esa rivalidad Que se quería siempre Entre Peñarol Y Nacional También Gordo Albóndiga Fue lo más simple Y más lindo Que me dijeron Después vamos a comentar El tema de Lamentablemente Los cánticos violentos Que hubo en el En el clásico Que primero Salió una prensa Que iban a citar De la Amtron Parece que ahora Van a citar De la Amtron De la Colombes Espero que también En fiscalía pidan Del clásico de básqueto ¿No? Porque solamente Un deporte Genera violencia Espero que eso Se pueda corregir Pero bueno Vamos a hablar después Pero la verdad Que lo vi Espectacular Los extranjeros Obviamente Rosario No anduvo Pero bueno Diego García también Un gran partido Para mí Jugó Jugó muy bien Todo el equipo Metido Y me sacó El sombrero Con los dirigentes Y con Sobre todo En el caso De Barito González Alodonofrio Cuando fue Ahí a meter La pechera En el buen sentido A decirle a los árbitros Una realidad Porque antes del partido Fue el árbitro Creo que era Sánchez Varela No me acuerdo Pero fue uno de los árbitros A hablar Con el banco de Peñarol Y con los que estábamos ahí Y que no insultáramos Que no hubiesen tantos Insultantes Y también fue a decirle Al presidente nacional Que hiciera lo mismo Obviamente no pasó Hubo un gesto Equivocado Del lado de Peñarol Hubo todo el partido Gestos, insultos De la parcialidad Tricolor Que no agotó Las entradas Pero bueno Había gente Y bueno El árbitro después No estaba cumpliendo Con lo que había pedido Entonces Barito fue a decirle Che no fuiste Porque están En un momento Los árbitros Como siempre pasa Hay polémica Con los árbitros Con alguna decisión Que toman Pero uno De los funcionarios De Peñarol No lo voy a nombrar Un fenómeno Uno de los árbitros Agarró las toallitas De Peñarol con el escudo Y quiso limpiar El parqué Con secar la humedad Con el escudo Y fue el funcionario Y dijo No, con el escudo no Ahí se generó también Un problema Cosa de deporte Pero hubo también Ahí con otro funcionario Nacional Un ida y vuelta Pero cada vez Que el partido Se ensució De alguna manera Peñarol sacó La chapa Después dentro de la cancha Y eso me gustó Lo que dejaron Los jugadores Dentro de la cancha Tampoco me fui En el ómnibus Con ellos Nos fuimos Con mucha tranquilidad Porque obviamente Tratando de generar Una Siempre una especie De Se fueron rápido No sé qué No, nos quedamos Ahí Festejando un poco En el vestuario Y después Nos fuimos Tranquilamente Al ómnibus Porque bueno La verdad que el operativo De seguridad Funcionó perfectamente Nos fuimos al ómnibus Con toda la delegación Todos festejando Pablo López Muy tranquilo Un profesional En el Lo que mencionó Marcos De sus decisiones Cada vez que tenía Que hablar Que tenía que presentar Todo lo hacía Sin mirar a la cámara Que es la diferencia Que tienen Algunos técnicos De experiencia Con otros más modernos Que bueno Prefieren que lo filmen Para hablar Pablo López Hace todo natural Y cuando lo necesita El equipo Bueno Más allá del triunfo Lo destaco igual Aunque hubiese perdido Peñarol Imaginate Si Peñarol perdía Obviamente todos los comentarios Iban a ser Diferentes de mucha gente Pero Pablo López Tiene una coherencia Que bueno Se nota Se nota Todo lo que Marcos Ha comentado Desde que llegó Y dijo Con este técnico Peñarol Va a tener un proceso Lo dijo Marcos Y bueno Por la vez Se está Complementando Porque uno Al estar cerquita Ahí lo puede Lo puede ver Y la verdad Que fue muy bueno Lo del técnico Pero también Un planteo Comprometido Las palabras De Tito Borsellino Todo el partido Cuando se picaba Cuando había Una decisión equivocada Del árbitro Le decía a sus compañeros Tranquilos Tranquilos Hay tiempo Hay tiempo Siempre Iba poniendo Por 5 Por 6 Y Borsellino decía Hay tiempo Hay tiempo O sea Él sabía Que el partido Iba a ser largo Y se dio así Y bueno Peñarol Lo pudo ganar La verdad Que gozado Como ganó Como ganó Peñarol Como lo quiso Jugar siempre Peñarol Y ahora entiendo Por qué Peñarol Quería jugar Y algunos no Era por esto Y bueno Felicitaciones A toda la gente Del básquetbol Y atentos A las redes sociales De Peñarol En básquetbol Que ahí Me llamaba Aspirantes Para Chiquilín Y Equinan Practicar este deporte Así que Vamos a llevar a Madeo En cualquier momento Y le va a enseñar El padre Lo que es El deporte No, no lo acompaño Va solo No, no el padre No, el padre Bueno, yo no puedo Ver ni las prácticas Así que le voy a mandar Solo Le voy a decir Vos, bajate ahí Para complementar Marcos Una cosa Hoy hay preliminar Peñarol juega 21 a 30 Pero hay preliminar Antes Juega el 19 Sí Y una cosa Para las federaciones La AUF Y la federación Que obviamente Están separadas Pero podría haber Una comunicación Por lo menos Con el ministerio Que una institución No juegue El mismo día Yo sé que el calendario Es apretado Pero Se podrían arreglar Ese tipo de De situaciones Para que no Jugaran al mismo día Y sobre todo Porque juega también Un nacional Y bueno Si están todavía De la seguridad De la calle De la calle Y me refiero No a la República Sino de De cómo está La vía pública Sería mejor Que no se estén cruzando Los hinchas De Peñarol Nacional El otro día Un éxito El operativo En el clásico Más allá Que la gente De Peñarol Se tuvo que comer Casi una hora En el centenario No pasó No pasó nada Por lo menos No nos enteramos De nada Yo por lo menos No me he enterado De nada Y bueno Eso también Hay que decirlo Fue un éxito Atraparon Al asesino De Nacho El hincha Peñarol Cobardemente Asesinado Eso también Es un paso Adelante Para la justicia Y así como yo Critico mucho Al ministerio A los anteriores Y a este Está actuando Bastante más rápido Que el anterior Eso hay que decirlo Con todas las letras Incluso tengo información De que El ministerio Tiene Información Y va por más gente Por estos casos De homicidios Que se han dado Así que bueno Esperemos que pueda cumplir Y ya empezar a darle El mensaje A la población De que De que como Hoy dice El ídolo De Federico Se termina el recreo Sí, claro Por supuesto Pero Sí, mirá Coincido Y apoyo Y hay que reconocer Las cosas Y hay que decirlas Cuando son Si bien Me parece que a veces Pecan de ineficientes O de inoperantes Este ministerio actual Está actuando Con una rapidez Que otros ministerios Anteriores No tenían Otros ministros Porque el ministerio Es el mismo Otros ministros Anteriores No tenían Como era el caso Por ejemplo Ahora está siendo Una respuesta Mucho más rápida Se agarró Por suerte Al asesino Esperemos que Cumpla la condena En la cárcel Y no se vaya de vacaciones En la cárcel común Como cualquier homicida Y a los periodistas Que vincularon Al fallecido Con El asesinato Del hincha nacional Muchachos Hay que tener Un poco de Responsabilidad Si estamos pidiendo Por las redes Como leí Algún periodista ayer Como en caso De Giovanelli Que dijo Que hubo alguien En referencia a Wilson Y me hago cargo Yo de lo que digo Que hubo alguien Que dijo Que un equipo Se fue al vestuario Y que el otro no Que los dos Se fueron al vestuario Que hay que tener cuidado Y hay que ser responsable Con lo que se dice Por supuesto Sebastián También hay que ser responsable Cuando se dice Que una persona Asesinada Estuvo vinculada A un homicidio anterior Si no se tienen los datos Y Cuando se confirma Que no estuvo Hay que salir A pedir disculpas Y retractarse De haber dejado Mal parada Una familia Y haber difamado A una persona Que está muerta Esto también va Para el diario El País Muchachos Seamos responsables Porque de ahí parte Todo lo demás Quería decir eso Y otra cosa Si sos Si estás Devenido En un cronista policial Fuiste a hacer Un copete A un hospital Y una barra Te corrió Y te sacó Informalo Informalo Porque lamentablemente Unos hinchas De Pegarol Agredieron A un compañero Tuyo El día Que hubo elecciones De Pegarol Agredieron O insultaron Dijiste Y saliste Rápidamente A hablar De la barra Perfecto Si es que fue la barra Porque me parece que no Pero bueno Esta información Si a vos Te corrieron De uno De las afuera De un hospital Porque fuiste A hacer unas tomas Y un copete Y no le informabas Parecería que Solamente Opinás E informás De un lado solo Exactamente De otro lado Tenés un poco más de miedo O te dicen Cuando tenés que informar Y cuando no Esperemos que puedas Cambiar Transformas en periodistas Ya que Das clases Y todo Y no difamar A la gente Que está muerta Eso es lo principal Y quería decir Ya una cosa En base a este tema En base al tweet Que puso Wilson Wilson puso algo Que vio En la cancha Hasta yo No lo vi Cuando vi el tweet No lo noté Como una chicana Dicho sea En la televisión Se estaba informando Algo muy parecido Yo estaba viendo La televisión Y en otra radio Marco Y en otra radio Está el audio Circulado Esa La misma persona Al otro día Se dice Perfecto Se dijo Porque lo chequeó Y no porque le dijeron Pero El tema conmigo De parte de algunas personas Lo que pasa Es que bueno Con lo de la prensa blanca Muchos se vieron expuestos Cuando Informaban de una manera Para Peñarol Y otra Para otros clubes Les molesta Quieren dar clases Yo no soy perfecto Y seguramente Tengo que Corregir algunas cosas Seguramente me paso De la raya En algún momento Lo que sí Si me voy a hacer El moralista Si me amenazan A mí Lo debería decir Y no quedarme callado Más Si me creo El cronista Pero igual Lo considero Una buena persona Y enojar Y equivocarnos Nos equivocamos todos Y bueno Estoy para hablar Cuando quiera Como varias veces Que se me pidió Ayuda Y la di Pero bueno Ayer me parece Que fue Que fue diferente Además Dijo Mentiroso Eso me lo va a tener Que algún día Cuando tenga Lo que hay que tener Me lo va a tener Que decir en la cara No le voy a levantar La mano Ni muchas veces Ni esas cosas Ni insultar Pero si le voy a decir En la cara Lo que yo Considero Mentiroso De verdad Sobre todo Claro Ocultar información Es mentir Exactamente Y en cuanto a esto Quiero decir algo Una cosa Es Puede ser Errarle A una información Que lo hemos hecho Todos Todos Algunas veces Hasta mismo En contra de Peñarol Le hemos cerrado En información Yo me hago cargo Muchas veces De un montón De informaciones Que en tantos minutos De aire Y tantas horas Principalmente en mi caso Cuando trabajaba en Sport Estás muy expuesto Pero más allá de eso Así haya sido Una chicana De Wilson Que no lo fue En este caso Pero así haya sido Una chicana No pueden comparar Una chicana Así sea la fuga De comparar una fuga Con ponerle abajo Wilson Ves que estás creando violencia Si te matan Después no podés decir nada Este ¿Cómo no mataron Todavía a este botija? O sea Son cosas incomparables Muchachos Tenemos que empezar A saber separar ¿Sí? Tenemos que empezar A saber separar Un error O una chicana De Empezar a rengar A salir a matar Son cosas totalmente diferentes Pase que acá Y esto también Me hago responsable Ya hay un perseguimiento Con Wilson Méndez Porque Ha informado Cosas que han molestado O los ha chicaneado También Como Wilson dice Pase que Hay mucha susceptibilidad Con el tema De las chicanas A mí la verdad Les digo Totalmente sincero Soy un hincha nacional Me han escrito miles Desde insultarme Putearme Amenazarme Como ya le hemos hablado ¿No? Pero si me chicanea Hasta un tipo Que no conozco Porque son hasta Las reglas del Twitter La del chicaneo Continuo La de La de La de Meterle el otro El dedo Ahí Y todo eso Hasta Muchas veces Pasado de todo La verdad No me molesta Para nada Me parece una pelotudez Tremenda Pero tremenda Pelotudez Y me ponen 6 a 0 No sé qué La verdad No me importa nada Ahora Hay límites Muchachos No van a comparar Una chicana O un error De información Con mandarte matar Y estar deseando Que el otro Este muerto Por favor Loco Ahí es donde Se ve el límite Entre los imbéciles Los hijos de puta Los asesinos Y los otros ¿No? Pero bueno Clarito Clarito Por el aguante Y bueno Vamos arriba Que hay que Hay que seguir Este Y bueno Nosotros en la En la En la nuestra Vamos al partido Que también Dejó cosas Algunas buenas Y otras que preocupan Algunas cosas que todavía No hemos podido Corregir Y otras cosas nuevas Que tiene Este equipo No sé por dónde Quieren Arrancar Este Si por la Lo ofensivo O lo defensivo Creo que Hubo cosas buenas De las dos cosas De los lados De lo defensivo Y lo ofensivo Y también cosas malas Si les parece bien Hacemos un pequeño cortecito Pequeño Y Ya hablamos Del partido De Peñarol Y también le damos Las últimas noticias Del periodo de pases Del equipo Brunner Ya regresamos Chau 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 y me convenzo de que fue un bendito hechizo regresamos en el país de Peñarol lo prometido es deuda vamos a hablar del partido clásico entre Peñarol y Nacional en este caso del de fútbol ya hablamos de la gran victoria del equipo de Pablo López que preside en este caso Evaristo González el saludo también para él porque cuando hubo discrepancia las marcamos y ahora la verdad para Peñarol se ha vuelto un titán Evaristo González en muchísimos sentidos así que las felicitaciones para él y también para toda la delegación ya sea dirigencial o deportiva de Peñarol Basket que además siempre son muy amables con todos nosotros y nos facilitan el trabajo vamos a hablar de eso mismo Fede del clásico de la moneda que les quiero decir que no festejé la victoria de la moneda más allá eso fue el clore, ¿vieron? en bromar con eso fue el clore el drama que hicieron el saludo del doctor Juan Antonio Rodríguez el delegado de Peñarol fue el que dijo antes del partido y claro Fede Marcos le hago una nota le hago una nota antes del partido y le digo ¿vas al sorteo? sí me dice nunca gané un sorteo siempre pierdo todos los sorteos le digo es la oportunidad para entrar en la historia ganando cuando hay que ganar porque ganar el sorteo de la cancha ganar el sorteo de la localía ¿a quién le importa? pero este era el sorteo que tenía único en la historia en más de 500 clásicos del 15 de julio de 1900 era tu oportunidad de ser Fernando Morena en la copa Fernando Morena y lo fuiste Juan Antonio fuiste el Fernando Morena del sorteo además lo iban a hacer ¿cómo iban a hacer el sorteo Marcos? a la uruguaya una bolsita unos papelitos y dijo Juan Antonio che muchacho tenemos el software ahí que lo pruebe lo probó lo probó Massa no me acuerdo Gonzalo Massa no mi compañero no el nefasto de Bruno mi compañero sino Gonzalo Massa este y y bueno lo probaron y después se lo probaron y obviamente salieron a llorar por el sorteo increíble dijimos este antes y después que era lo dije al aire hablé con incluso con la gente con Javier Moreira no van a festejar no van a decir nada de esto le digo ya dije que no tranquilo Javier le mando un saludo y es más le dije a la niña vos no vas a jugar mucho con esto pero como hicieron un drama por el sorteo si perdieron el sorteo es administrativamente para la estadística va a empate como lo la estadística la estadística en el 94 Italia-Brasil a la estadística cuando vas a mirar es empate es así pero hay una definición hay una definición hay uno que va por la copita porque hay copas y copitas y hay otro que va por el tercer y cuarto puesto así que felicitaciones Juan Antonio Rodríguez porque si hay algo que tiene lindo el deporte es no ser mufa y no lo es Wilson yo creo que merece un lugar en la sede como hay que poner en una cosita de vidrio una moneda y poner Juan Antonio Rodríguez torneo de verano Fernando Morena Juan Antonio Rodríguez la estampita con la cara de Juan Antonio Rodríguez una moneda y bueno un saludo a la gente nacional que ya arrancó mal porque en el 2022 le fue mal con el sorteo del clásico de verano y en el 2021 le fue mal con el sorteo de la sudamericana así que los sorteos contra Peñarol no le están siendo favorables al equipo por eso tiene la agenda cargada y tampoco quería muchas super pero bueno de fútbol ¿qué me puede decir Wilson que estuviste ahí agitando con pilao sin pilao sin paraguas con paraguas mojándote la alegría de llegar con paraguas que algún algún colega te diga mirá eso que hay que venir de paraguas ya vamos a ver ya vamos a ver soy un imán de salir de paraguas y que no llueva tengo esa gran virtud de evitar que llueva saliendo con el paraguas y después teniendo que andar con el paraguas contra el sol y quedando pegado en la calle pero así como Juan Antonio le fue siempre mal en los sorteos y el día que había que ganar si había un día para andar de paraguas era el otro día es más tenía el paraguas y veía incluso jugadores de Peñarol del plantel que no habían estado convocados que estaban esperando para salir del palco que les acercaran el auto y pensé le presto el paraguas para que no se moje y dije no si no trajeron para quedar bien en la calle para quedar como cool que se mojen todos yo voy a el único que le va a salir sin mojarse soy yo pero bueno sacando eso vi cosas positivas de Peñarol primero quien impone el ritmo del partido y a lo que se va a jugar Peñarol ataca Nacional defiende Peñarol a lo grande Nacional teniendo que bancarse lo que imponga Peñarol la misma intensidad ofensiva de siempre bien Damián Musto bien Wallace la Quintana la figura ofensiva los defectos que mantenemos por lo menos en este partido del año pasado que es dominar y no concretar fue lo que le pasó a Peñarol incluso uno de los mejores en la Quintana que jugó un buen partido tampoco es para que hagan ya hay algunos que están haciendo un drama como que le pintó la cara a todo el mundo es verdad que los laterales izquierdas de Nacional sufrieron con la Quintana porque hizo un buen partido pero mesura mesura pero bueno es lo que te decía en ofensiva seguimos pateando poco al arco es la realidad el Canario sigue jugando muy solo muy solo me decía Bruno Massa creo que tiene razón el otro día solo podía hacer un gol de tiro libre porque después claro es muy difícil incluso con los aéreos de Nacional que cometieron varios errores es muy difícil poder hacerte de una chance si jugás tan solo ahí arriba con un Cepelini tan lejos del arco tan lejos para el pase gol tan lejos para el propio disparo al arco además no estuvo certero en los tiros libres si vi un Cachila Arias ganando todas las pelotas quietas ofensivas eso es positivo para Peñarol Alejo Cruz intentó y no pudo no pudo se equilibrar en el mano a mano no le dejaron tirar un tiro libre eso es algo para que corrija también el entrenador es verdad que es un pibe pero hubo 3 4 tiros libres cercanos uno se lo tenés que dejar a un tipo que tiene una buena pegada y que en el entrenamiento del día anterior había hecho unos goles de tiro libre en la práctica después sí vi también algunos problemas defensivos más allá de que Peñarol en línea general jugó bien en defensa se sufrió la pelota quieta en el primer tiempo mucho y también bueno le costó a Peñarol la salida rápida también porque el Nacional intentó enlentecer el juego que era lo que le convenía pero pero bueno pasaron algunas situaciones es la típica la típica hagan calzapelotas lentísimo para que el juego sea lo más lento posible vi en Matías Airegaray vi en Elizalde también bueno después los cambios desvirtuaron lo que estaba haciendo Peñarol o sea todos los cambios que hizo Peñarol alguno por lesión el Cachila Arias por precaución seguramente hoy no esté pero pero yo creo que que en líneas en líneas generales Peñarol fue superior en el primer tiempo fue dominado en el en el segundo y bueno mantiene algunos problemas que preocupan y mantiene virtudes que bueno que hacen que uno tenga esperanza que se salga lo que se juega y bueno que el que imponga cómo se va a jugar el partido es Peñarol pero bueno hay cosas para para mejorar en ofensiva y en defensa también sí señor opino muy parecido a vos Wilson yo lo lo vi el partido y me parece que a destacar la el juego y la personalidad de Cachila Arias abajo este que confirma lo que Peñarol fue a buscar y lo que ya había mostrado en su pasaje anterior vamos a ver un un vasquito interesante y obviamente ya sabemos lo que da en clásico sobre todo fue un buen juego lo que más me gustó de la saga a mí fue Edgar Elizalde porque quizá de Cachila Arias y del Vasco uno más o menos ya los conoce y dieron lo que se esperaba Elizalde me sorprendió para bien y hace que el sabiado que venga en este caso Hernán Menose venga a pelear un lugar y no va a tener la titularidad indiscutida y para mí un jugador que juega bien un clásico tiene un plus no es lo mismo jugar bien todos los partidos y no jugar también un clásico que al revés siempre tiene un plus en cuanto a la mitad de la cancha fue un buen doble cinco Musto muy bien Álvarez correcto la Quintana jugó muy bien me sigue pareciendo lo mismo Peñarol impone Peñarol propone pero Peñarol no define y eso es un problema que tiene desde ya el año pasado si bien tiene la idea de juego arraigada que eso está bueno que eso es un punto a favor y me parece que es un punto de ventaja en cuanto a los equipos que vienen en total construcción tampoco era el equipo que terminó jugando el año pasado tenía por lo menos tres jugadores en la saga que eran nuevos o sea por más que Lizalde estuviera en el plantel y no era titular tenías a un doble cinco que no había jugado a nivel oficial junto nunca tenías a la Quintana que era finalmente un relevo por la fiebre de Gargano que quedó fuera del plantel el último exacto exacto del día del partido exacto pero bueno me pareció buen funcionamiento creo también así como nos hacía dudar el rendimiento de Cachete Sarabia la ida a buscar o no al fin de Sarfino me parece que se lo va a ir a buscar igual de acuerdo a lo que se vio porque también es una opción más para que se juegue porque te pasa esto Gargano tiene fiebre y capaz que yo que soy mustro tiene COVID lo que pasa es una zona medular de la cancha donde tiene que estar bien cubierta por lo tanto me parece que Sarfino va a terminar llegando a Peñarol y después a nivel ofensivo también lo veo Álvarez Martínez muy solo yo no sé si es que hay que cambiar el esquema o si es que por supuesto Torres tenía otro tipo de llegada la Quintana llegó bastante pero culminó mal de alguna manera hay que solucionar porque si no tenemos muy buen juego hasta tres cuartos de cancha pero no le pate malar con nadie Facundo es mucho más vertical que los demás y en el caso de Cepellini me parece que juega muy alejado del delantero o sea se repliega más a la mitad de la cancha a buscar la pelota porque es donde se sienta más cómodo y a jugar lateralmente que esto puede llegar a pasar también con el Rusito Oliveira que es mucho menos vertical que Facu y el otro día había el partido y había una hectárea entre entre el Canario y muchas veces Cepellini ¿no? mucho espacio como para poder habilitarlo entonces creo que eso es uno de los puntos a corregir por parte de Peñarol con un jugador que ya estaba ¿no? y que tácticamente digo ya la Riera viene trabajando con él no digo que haya sido un error de él seguramente haya sido un error mismo de la Riera y de haber sacado puntes para poder mejorar ¿cómo vieron? ya sé que estuvieron hablando de todo esto pero quiero ir al partido más que nada y a los partidos de los nuevos de los jugadores nuevos ¿cómo vieron ya que estamos hablando del Rusito Oliveira en estos partidos que pudo jugar en estos minutos principalmente que pudo jugar? para mí correcto todavía no ha podido demostrarlo lo que conocemos de él está entrando muy atrás para mí creo que él es más para el puesto de Cepellini o sea cerca del área también pero bueno yo lo he visto jugar de forma correcta por ahora sin demostrar lo que conocemos de su carrera hasta ahora ha sido un correcto desempeño pero por toda la calidad que tiene uno espera más Fede ¿el vaquito de Regalai te gustó? sí el vaquito de Regalai me gustó por supuesto que tiene que ir agarrando un poco más de ritmo pero demostró lo que es la personalidad el juego la verticalidad el ataque la buena defensa me parece que es una opción muy completa para lo que fue Oscar Peñarol me parece que después de toda esa película de que el Pumita no arregló que fue para otro lado en ese lugar creo que salimos ganando y Fede el Vasco de Regalai en los clásicos ¿no? ni que hablar primero porque genera en los clásicos antes de jugar o sea al rival le genera los antecedentes que tiene el Vasquito y lo que dijiste de Pumita Vasquito sí Peñarol sale ganando y Marcos esto se va a dar cuenta porque en un grupo compartimos con hay gente de Peñarol de Nacional y otros equipos los de Nacional iban tres minutos y ellos estaban diciendo che que viene el Pumita una desesperación por decir que darle para adelante al jugador que supuestamente nos han nos han ganado cuando fue Peñarol el que dijo que el porcentaje no era el que el que quería y bueno cada uno para para su lado Peñarol salió ganando veremos cómo termina el año cómo termina los dos jugadores ¿no? pero una cosa también que me gustó mucho y que es un cambio positivo ya no hay que decirle a Peñarol que no se dé que copar la parada cuando los jugadores nacional viendo que que la Quintana estaba desequilibrando lo que hicieron pecherear todos Pasquito Musto todos los que tienen que aparecer aparecieron sin agredir a nadie pero a no dejar copar la parada y ¿qué le pasó a la Quintana? siguió jugando igual porque cuando tus compañeros te bancan vos podés seguir jugando y no y no dejarte no dejarte llevar puesto y bueno lo que lo quisieron pecherear terminaron saliendo en el primer tiempo y y él bueno le complicó la tarde a todos ¿te falta definición? sí o sea los que lo conocen de defensor saben que no es un jugador que define a tantas jugadas como las que genera por algo juega por afuera y no juega de delantero porque si no jugaría segunda punta esa es la realidad yo creo que de todas las que no definió hubo una que tenía para patear y se demoró era un poco tirar con no muy no mucho ángulo pero era para para rematar y eso le pasó a Peñarol ayer así como leí para adelante a Massa con algunos de sus comentarios y sus observaciones lo doy para atrás en esto que hablaba de los últimos clásicos Peñarol hubo como 5 o 4 que no anotó y es una realidad es una realidad y es algo que que sucede ahora el tema es los resultados que vos sacás no anotaste lo ganaste y que tenías que ganar que fue el del 15 de julio del año del año pasado este y y más allá de que no es verdad no anotás y así no ganás los clásicos tampoco te anotan y así no perdés los los clásicos eh tampoco el clásico más importante de todos los que le tocó dirigir a la ría lo ganó este los que están preocupados por los goles del Canario él también está preocupado pero lo importante siempre sacar los resultados siempre el equipo por encima de de lo individual así que si el Canario no hace nunca más un gol en un clásico Peñarol logra los resultados que tiene que lograr obviamente le falta ganar más clásicos a a Peñarol como le falta la verdad en frente obviamente este nosotros somos más grandes tenemos una estadística a favor tenemos más presión clásica que que ellos pero mesura no lo pongamos nervioso nosotros no lo pongamos nervioso nosotros tampoco está todo bien al equipo le faltan muchas cosas todavía estamos bastante tranquilos por dos partidos de pretemporane rivales inferiores el otro día jugamos contra el rival más difícil que tenemos en el en el campeonato nuestro viejo antagonista y y bueno se vieron cosas que hay que corregir eso bien pero el drama no el drama no que es lo que a veces caemos nosotros mismos así como inventamos la estadística de los penales la primera vez que hay una estadística en la historia de los penales de los de los arqueros por lo menos acá este y nos generamos nosotros nuestra propia psicosis de penales ahora parece que patean un penal cuando tenés un penal en contra parece que tenés más que atajarlo que que se agobie cuando es al revés pero bueno eso eso es lo que no tenemos que generar nosotros solo criticar si pensás que hay que traer otro delantero u otro volante u otro lateral u cambiar al arquero todo eso eso sí ahora dramas no dramas no nerviosos ellos y tranquilos nosotros por algo nosotros queremos jugar y ellos no exactamente acá Chile Arias por arriba ofensivamente lo vi notable es un jugador aparte con experiencia es un hombre dentro de la cancha este y eso me parece contagia contagia claramente físicamente está espectacular no lo vi también defensivamente hablando en la pelota aérea y ahí me parece que es donde perdemos con Gary perdemos 5 centímetros con respecto a los dos que juegan de titular que no pasa en el metro 80 en el caso de Lizalde hablo que jugó un muy buen partido muy buen partido hay que recordar que Lizalde así con la cara de serio que tiene de tipo recio serio calladito tiene 21 años recién es muy jovencito es muy jovencito y recién ahora está agarrando rodaje como titular en la primera división de cualquier país porque en Italia tuvo la posibilidad de estar pero de alternar un poquito ya de hace varios partidos está jugando Lizalde está jugando muy bien lo que me parece que está bueno porque Hernández no se no va a venir haciendo la plancha no iba a venir tampoco así pero digo no viene ya con su titularidad asegurada por lo que va a haber una batalla reñida por ese puesto en la saga y siempre está bueno que suceda eso y en cuanto a los temas COVID y todo esto muchas veces si un jugador tiene fiebre o algo hablo por Gargano juega un partido porque si le duele la cabeza tiene fiebre en condiciones normales se jugaba ahora hay que aislarlos cualquier síntoma hay que apartarlos del plantel y bueno por eso mismo tal vez si está bueno contratar un poquito más en la mitad de la cancha para no dejar tirado también ese sector que es tan importante para un equipo con esto no quiero decir que a Sarabia y a Álvarez Wallace hay que hay que pelarlos y hay que apartarlos no todo lo contrario Sarabia me encanta me encanta el partido anterior metió dos tranques y una pisada en el mismo en la misma jugada que que pintan perfectamente lo que es un 5 de Peñarol y Álvarez Wallace es un gran jugador pero me parece que la llegada de Giovanni Sarfino aparte le puede dar características diferentes diferentes exacto si ustedes los videos muchas veces de los jugadores como decía Juan Pedro Damiani todos son rubios de ojos celestes es verdad obviamente en los videos aparece lo mejor pero todos recordamos ver a Giovanni Sarfino jugar a Candanubio y si ustedes se fijan los videos de Sarfino es un calco de cómo juega Andanubio un jugador volante central pero que llega muchísimo al área rival que tiene técnica que tiene definición en el área no solamente con el juego aéreo sino también con sus pies y es un jugador metedor de 90 minutos y más entonces me parece que le puede aportar algo totalmente diferente a cosas que no tiene Gargano mismo que no tiene Musto Álvarez Wallace y el mismo Sarabia así que si se llega a dar me parece una buena incorporación la de Giovanni Sarfino Fede no eso agregarte que un Peñarol que viene coqueteando con Sarfino hace tiempo me acuerdo que lo quería insistentemente Leo Ramos que lo conocía de Danubio y siempre que había un periodo de pases en la era Leo Ramos Giovanni Sarfino era uno de los nombres que sonaba más fuerte pareciera ser que ahora se han alineado los astros para que pueda llegar a venir lo otro que me gustó del clásico me encanta ganarles siempre siempre pero en un clásico de verano con esa pantomima previa de que Peñarol llega súper armado que no fue tan así porque más allá del sistema que el técnico ya lo tiene y que se vio en el clásico porque Peñarol fue el protagonista sobre todo en el primer tiempo tenía varios jugadores que se están acoplando ahora o que están agarrando titularidad ahora ¿qué pasó? no le ganamos por goleada ni le ganamos por un gol entonces bueno abre los ganchos enciende las alarmas y nos evita capaz cometer errores que se cometieron en el pasado como cuando se jugó en Miami el clásico que le ganamos sobre la hora y nos pensamos que vendiendo a Darwin vendiendo a Brian igual le ganábamos con mi madre en pantufla de 8 y terminamos perdiendo el campeonato entonces todas estas cosas me parece que también están buenas a nivel de la preparación para reafirmar lo bueno para reafirmar la idea de juego que sigue con la intensidad de siempre y para este atacar donde hay que atacar las debilidades del equipo totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si les parece bien voy a leer algunos mensajes del chat del país de Peñarol antes de terminar el programa del día de hoy el abrazo grande para Jordi también que fuera de broma está haciendo algunos trámites se casó el otro día increíble se casó Jordi con una mujer algo que a mí me sorprendió claro claro una mujer linda papá también me sorprendió a Elizalde a Elizalde perdón dice el paisa hay que esperarlo en una selección juvenil la rompió toda Elizalde fue parte de la selección juvenil que jugó frente a Haaland contra la Noruega de Haaland que creo que metió en un partido Haaland nueve goles Elizalde ingresó desde el banco de suplentes en ese partido y comentó que no tuvo que parar que fue a chocar una vez y terminó obviamente en el piso Elizalde porque mamá es un toro ese muchacho vikingo es un vikingo ah 1.94 aparte mire es una bestia Hugo Martínez es quincón al vino Giosi Renueva va a ser por 6 meses no más porque ya está con ganas de irse al exterior y sí tiene 27 años se está hablando ya hace 2-3 periodos de pase que se va a hacer Parcos Giovanni un fenómeno fue con la camiseta que más duele un crack un fenómeno Giovanni y Canovio también fue al estadio Canovio fue al estadio hablé con él hablé con él hice una nota para fútbol de Peñarol estaba molesto por algunas cosas que se han dicho que él entendió como que le quieren tirar la gente en contra que él no es el único que define esta situación Peñarol la verdad se demoró tanto la situación Marco están un poco desgastadas las partes Peñarol los representantes y el jugador Peñarol también está diciendo o sea los dos están en lo cierto a Canovio obviamente que no le va a gustar que digan que la decisión la va a tomar solo él o sea porque queda como que es él que no quiere renovar también Peñarol tiene razón cuando dice nos pidieron tantas cifras dijimos que sí no hubo prácticamente negociación querés tanto va tanto tiene que entender Peñarol que el jugador está esperando todo lo que pueda para ver qué va a hacer él de su futuro y si le sale la oportunidad de irse a un club importante de Europa que se sueñe y eso está perfecto Canovio siempre se portó bien tienen que entender Canovio que Peñarol esperó mucho tiempo y ya se comienza a necesitar saber si se va a quedar o no ni si quieres quedate es saber contamos o no no queremos ser la última función del último minuto te bancamos a morir pero así como Canovio mejoró mucho Peñarol también o sea estos los dos se ayudaron Canovio con su profesionalismo y su rendimiento creo que lo trajo a el club de Peñarol cuando jugaba en Fénix dicho esto también Canovio ya perdió la oportunidad de la selección porque Alonso fue claro y cumplió que no juega no va del fútbol local Rojet y Torres nada más y una cosa Peñarol ya lo creo que lo está haciendo desde antes pero por lo menos habrá más fuerte Peñarol va por otro futbolista si es que si es que no se arregla lo de lo de Canovio nosotros ya hablamos hace tiempo de Brian Rodríguez que lo quiere Inter de Porto Alegre creo que leí por ahí pero Peñarol ahí sí va a buscar otro otro jugador por ese por ese lugar o de similares características porque bueno falta poco pero Peñarol quiere ya tener definiciones de plantel y esto también ya lo hablamos por la dirigencia que soñaba con algo utópico que era antes de diciembre antes de las fiestas tener el plantel utopía total y tener el plantel completo para el arranque de la pretemporada también utópico pero bueno por lo menos está con la cabeza puesta en si no se renueva vamos por otro por otro jugador exactamente me dejás tranquilo que si Canovio no arregla se va por otro jugador eso me dejás totalmente tranquilo no no nos enloquezcamos por favor dice el profe Penela por acá María también dice hay que tener en cuenta que teníamos cuatro titulares solamente de los que jugaron frente a plaza hay que tener paciencia tiene razón María también buen día país de Peñarol arriba Luis el abrazo grande para toda la gente de Lagomar que nos sigue siempre la Quindana parece Canovio de 2017 2018 puede ser ojalá mejore la definición pero anda bien al recinto lo veo mejor de enganche dice Hugo Martínez puede ser también el arquero de la Celeste tiene que ser campaña por antigüedad o Sosa porque está loco para mí tiene que ser Rochette el arquero de la selección tenés razón Fede a mí me pasó lo mismo que a vos no nombré el Vasquito y el Cachila porque son garantías en los clásicos hay que patinar más al arco dice Aguino Villasante sigan en el debe los tiros de media distancia estoy de acuerdo también eso es el fútbol uruguayo o sea nunca fuimos hemos tenido grandes tiradores de media distancia pero aislados el fútbol uruguayo el fútbol americano pero sobre todo el uruguayo no es de de ese tipo de esas características hay pocos hubo creo que habrá pocos jugadores que tienen de larga distancia ahora empiezan con los casos aislados nombrártelos como que hubo muchos te van a nombrar no pero Mario Sorges está sí uno en mucho porque Pedro Rocha uno en mucho la mayoría no tiene tiro de media distancia el fútbol uruguayo no tiene esa característica que sí la tienen otros 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 países pero sobre todo en Sudamérica no somos no somos un continente que sienta el fútbol de esa manera es la es la realidad a mí me encanta el tiro de media distancia me gustaría que hubiese más jugadores de ese estilo pero bueno no hay antes de cerrar vamos a hacer un pequeño repaso porque hay gente que recién se prende a la transmisión Peñarol está tratando el tema de Facundo Bonifazi así lo informó Federico Laino hace dos meses aproximadamente un mes digamos un mes y medio pero ahora se retomaron las negociaciones por Facundo Bonifazi y está cerca de llegar yo le dije que estaba hecho entonces está hecho después también se está esperando la llegada de Hernán Menose la del volante central Giovanni Sarfino Wilson acaba de informar también que si Canovio no arregla aunque hay optimismo para que arregle Peñarol iría por un jugador e intentaría que sea una figura intentaría luego hay que ver si esto se termina dando es Chapacase también está por renovar esta semana es Chapacase pero si no hay si no hay definición por lo de Canovio Peñarol tiene que va por otro siempre y cuando sea desequilibrante o sea no va a venir la idea nuestra era un jugador de menor nivel difícil conseguir alguien como Canovio yo soy hoy me imagino a Brian a Brian a Brian yo también me imagino a Brian Rodríguez me imagino a Brian Marcos si si tuvieras que decir en un porcentaje según tu parecer Canovio ¿se queda o se va? para mí se queda Giovanni ¿se queda o se va? se va para vos se va ¿nadie va a venir en el lugar de Torres? yo dejaría la puerta abierta por si aparece alguien desequilibrante y también es un buen negocio exacto 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 Wilson le pregunto lo mismo que le pregunté a Marcos sensaciones ¿cómo me gusta usar esa palabra? Canovio ¿se queda o se va? para mí se queda Giovanni ¿se queda o se va? no lo sé no lo sé sensaciones sensaciones no información queda sacate sacate el casete de periodista sacate el casete de periodista sensaciones el primero el primero que dijo que Canovio estaba cerca y va para quedarse fui yo así que no venga con el casete pero no no por información sensaciones ¿qué es eso? ¿se hacía tener? lo te acabo de decir cara que me parece que está más para quedarse no sé se queda se va son dos preguntas no es tan difícil escuchá ¿va a venir alguien por Torres o no? no para vos no no perfecto 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 dejame te digo una cosa curé uno más a mi compañero padre de Cano insiste tanto ya lo tengo como una batalla personal todo lo que quieras es siniestro quiero lo contrario qué bien qué guerra que hay ahí no es una batalla pasó a ser una guerra la tercera guerra mundial fue es ahora con el COVID la cuarta es Méndez Massa sí el duelo de sumo pero lo que te iba a decir es que el tipo ayer discutimos este y él él obviamente me quiso chicanear pero con el tiro entonces terminé insultándolo y hoy cuando lo vea en la radio voy a tratar de agredirlo también porque cuando no se puede con argumentos hay que agredirlo a este señor que que se va a esconder y después va a terminar diciendo ah me equivoqué como hace siempre siempre se equivoca sí señor marco dejame antes que nada mandar un saludo por supuesto a mi hijo que me está mirando no entiende nada pero mira la tele igual este así que al amadeo del cap y a mi señora que muy amablemente me hizo lavar los pis ayer como a las 10 y media de la noche porque fui a mover el auto del lugar y cuando entraba pisé mierda de los perros afuera y me hizo la huella en el libro y me dijo bueno chiquito agarrá el lampazo ni nos vimos en esta suerte de sociedad igualitaria que generaron extraño a veces la vieja escuela pero bueno terminé con el lampazo y el trope como tiene que ser la puta madre Wilson para cerrar el otro día informaba sobre el delantero de progreso la gente quiere saber a ver en qué está ese tema No, lo mismo que dije el otro día no solamente Peñarol quiere a Luciano Rodríguez sino también Torque que tiene menos opciones que Peñarol vamos a ver quién lo termina fichando en Peñarol gusta mucho pero bueno tiene varias varios pases que cerrar Peñarol en el medio lo de Canovio esa cantidad de situaciones que bueno se van a ir definiendo con el con el tiempo y y bueno yo creo que sería un buen un buen fichaje para Peñarol la verdad viste Marcos cuando vos estás el jugador me imagino el jugador su representante su club saben que en Torque va a jugar siempre y en Peñarol se va a tener que ganar su lugar eso es lo que favorece a Torque ¿qué favorece a Peñarol? que es un club mucho más grande que donde haciendo dos goles en Peñarol va a tener más chances de ser transferido que haciendo diez en Torque eso es una realidad incontrastable y aparte la verdad Marcos en Peñarol sabes que venís a jugar al club atlético Peñarol en Torque vas a jugar capaz que ¿no? no sabes en qué filial defendiendo más de un color pero bueno Peñarol lo está manejando con seriedad y bueno la realidad también es que hay tiempo para hacerlo porque al estar en un equipo del ascenso que van a jugar van a arrancar el campeonato mucho más tarde que el resto es una realidad hoy juegan los decanos el primer club criollo de América Santiago Wanders era Wanders de Valparaíso antes o sea también cambió de ciudad y eso no le cambia la historia a Santiago Wanders el primer club hecho por oriundos en este continente pese a que otros digan cualquier cosa duelo de decanos dijeron los muchachos de Wanders en su cuenta de Twitter además se le va a hacer un homenaje al gran Elías Ricardo Figueroa Zahiro Derecho bicampeón invicto uruguayo 67 y 68 campeón de la Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1969 mejor o uno de los mejores jugadores de la historia de Chile vicecampeón de América con Peñarol en el 70 él era prácticamente el único de los poquitos titulares que tenía Peñarol en esa copa imagínate fue el escándalo que sería ahora en el 70 se fueron todos los dos arqueros el primero y el segundo a jugar mundial y Peñarol con suplente perdió 1 a 0 con estudiantes la primera final la segunda 0 a 0 después la batalla campana en el centenario pero bueno ahí estuvo Elías Ricardo Figueroa que se lo va a homenajear en vida hoy se le va a dar su camiseta con el nombre y el 2 obviamente su dorsal pero bueno va a ser un lindo homenaje que va a tener Peñarol hoy 21 a 30 en el campeón del siglo hay preliminar así que vayan temprano los que puedan se venden entradas en Ticantel butaquistas canjean su boleto de forma gratuita como siempre así que nos vemos todos en el estadio campeón del siglo hoy tenemos fútbol a la peor transmisión pero a la hora del partido porque antes juega nacional y estamos con esto de las dobles transmisiones pero bueno vamos a estar yo voy a estar temprano el preliminar lamentablemente no voy a poder ir al básquetbol pero sí al preliminar para ver a los pibes del Chelo Broly que van a jugar la Copa de Libertadores en pocos días el 5 de febrero arranca sí señor nos vamos abrazo grande para todos nos reencontramos mañana hasta luego chau 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 palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera